Hola, amigos, ¿cómo están? Yo soy Falcón. Amigos, el día de hoy, y como todos los días en el Internet, no perdona. Y hoy traigo para ti uno de los memes que se acaba de surgir, de salir de las penumbras, de todo aquello que es la Deep Web. Los memazos, los momos, los memes. Todo aquello que es memorable y que algún día en un futuro le contaremos a nuestros hijos. Ay, ¿te acuerdas, mujer, que nosotros tuiteábamos momos? ¿Y memes? Yo estaba en el grupo de... ¿El colesterol? ¡La grasa! Ya veo el futuro en el que todos nosotros somos ancianos y los niños de ese futuro nos tratarán como imbéciles a nosotros. Hola, ¿cómo están, Generación Z? Yo soy un millenial. A ver, no sé si existo ya en su futuro, pero... Antes aquí hacían puros memes, momos, y nos reíamos, nos cagamos de risa. Sí, así era, así bien. Y así como los memes, cada mes nace uno o dos. Porque como a la semana, ya pierde popularidad el meme. Ya, ya, o sea... No mames, el mes pasado, 20 días estuvimos hablando del meme de Lady Woo. No, ahora nace un meme y el otro día tal vez ya no existe. Te cuento rápidamente cómo la historia de este momo meme, como quieras llamarlo, surgió de la nada. Simplemente alguien publicó una foto y alguien detectó en la foto... ¡Ah, perro! ¡Traes el Omnitrix! Y es ahí donde se desata esto. El nuevo meme viral. Cuando veas a continuación el artefacto, te lo presento a continuación. El Omnitrix. ¡Ah, piche Falcone! Ahora sí me la creí, pensé que lo ibas a sacar, pensé que lo ibas a comprar, lo ibas a utilizar. ¡Ah, chica, dos con mis manos! El Omnitrix. ¡Vamos a... ¡Vamos a destapar! Observen el artefacto. El Omnitrix. ¡Vamos a destapar! ¡Vamos a destapar! Si no sabes de qué se trata, el Omnitrix es un aparato que usa el personaje de Ben 10. Sí, es el niño que se transforma en diferentes. Mira, este brazalete te permite transformarte en otro personaje poderoso. Es momento... ...de probarlo. Ay, no puedo ponerlo con una mano. Observen. ¿Cómo se ve en un lado? Como cuando llegas a tu escuela con reloj nuevo. ¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? Eh, ay, ¿qué onda? ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? Hola. Sí. Ah, sí, sí, tiene mucha razón. Y así es como la mitocondria se fusiona. Muchas gracias por escuchar la... ...la exposición. ¡Chavos! Estuvieron bien, eh. Estuvieron bien. ¡Vamos a cantar la canción de Ben 10! ¡Preparados con letra, todos! Del espacio le llegó algo muy especial. Y lo atrapó y todos sus secretos él sabrá. Ben 10. Hay que probar el Omnitrix. Este es el Omnitrix. El momo, el meme que se ha vuelto viral. Y lo tengo en mis manos. Oh, my God. Vamos a probarlo. Le quitamos esto. Vamos a ver en qué nos transformamos. Mira, le quitas este. Así. Oh, 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 oh. Tienen que verlo en la oscuridad. Y ahí traen cada uno de los personajes en los cuales Ben 10 se puede transformar. Ah, es el sonido del monstruito que está ahí. Ah, mira. Voy a utilizar este. Este. Y voy a transformarme. ¿Estás preparado? 3, 2, 1. Hola, amiguitos. Yo he descubierto que el Omnitrix no se transforma en un alienígena en especial El alienígena Ah perro, tráese el Omnitrix También hay videos super interesantes sobre el Omnitrix Ah perro, tráese el Omnitrix Espérate, espérate, no mames, o sea, ¿es neta? ¿es neta? ¿ese es su reloj? Parece un Omnitrix Es un reloj, no mames Ay perro, tráese el Omnitrix Mira we trick Oh my god Ah perro, tráese el Omnitrix Ah, no mames, tráese el Omnitrix Cabrón No manches Ah perro, tráese el Omnitrix A ver No se transforma we ¿Dónde vas? Tráeme mi Omnitrix Ay hijo de... ¿Hermanita? ¿Qué onda hermanito? ¿Qué tal? Ay perro, tráese el Omnitrix Sí, está chido ¿verdad? No mames ¿Qué hace? O sea, yo lo he visto ahí en internet pero no sé O sea, con este te vas a otros mundos No manches we Y agarras, sí, espera Entonces este, agarras como el ADN de otros aliens Lo metes acá No manches ¿Pero por qué no te vas entonces? Este Me convertí en un cerdo Ah, ok Ahí estás haciendo ruido de cerdo, ¿no? Voy a ir a la calle Voy a ir a la calle en estos momentos Y voy a ver si alguien reconoce El tan famoso meme El Omnitrix Vamos Vamos a A un bar Verga, tráese el Omnitrix ¿Y si juego con los niños? Ah perro, tráese el Omnitrix ¿Quién quiere ser el rey del Omnitrix? Lo lamento, ya no se puede quitar de mi mano Es alienígena Si voy a una taquería Perro, es el Omnitrix ¿Y si voy al parque? Me gustaría ir a comer pizza, ¿verdad? Ah no mames, traes el Omnitrix, güey Ah perro, tienes el Omnitrix No mames, güey Ah, otro perro, traes el Omnitrix, güey No mames, cabrón Ah perro, traes el Omnitrix No mames, güey No mames, güey Ah perro Traes el Si, espera, va, que me están molestando Traes el Omnitrix, güey Si, que pedo Espérate, güey El Omnitrix Ah perros, traen el Omnitrix Sí, es mío Tú traes el pinche Omnitrix, güey No mames, que es esta mierda No mames, es el Omnitrix, güey Ah, pero es el que me han sacado de compartir mis bolas Quiero que todos comenten Ah perro, traes el Omnitrix Quiero ver miles de comentarios que digan Dale like al video Sígueme al final Hay unas miniaturas Sígueme en mis redes sociales Están en la descripción Pícale, pícale Quédate en el canal del Rey del Random Yo soy Falcón Pícale, pícale